Por ejemplo, Bandido, I Drop All Night, era Anerley Gordon, era An Lee la voz de I Drop All Night. Sí, porque el Factory Team catalizaba, concentraba tantos talentos, porque la nuestra producción era continua, por lo que continuamente necesitábamos conocer nuevos cantantes, nuevos artistas, nuevos turnistas. Anerley siempre estaba muy bravando en estudio y entonces nosotros la llamábamos, le damos trabajo, ella venía volentía y luego se creaban situaciones de successo, también T.A.G. Express, que era un artista que es andaba tantísimo en Francia e en Brasile, nosotros llamábamos a ella para apoyar la voz, porque era un artista que era debole como cantante y ella venía a rafforzar las voces o addirittura a a restar la voz de Toho. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.